Es mi cartita para Santa Claus No es ninguna tontería, papá Si no está mi abuelito prendido, Santa no va a poder llegar Ya es hora de que se pase esto y crezca Jessica, Santa Claus no existe ¡Cállate! ¡Ya no tienes por qué arruinarle la Navidad! San hijos, jefe, siempre le arruinan a uno la ilusión Le salieron con que el Santa Claus siempre no come in to town ¡Claro que existe, papá, porque tú lo has visto! ¡Tú estabas conmigo! Si no, ¿quién me trae los juguetes a ver? ¿Quién me trajo a Toby? When you're sleeping, he knows when you're awake ¡Órale, cariño lenguaje, ya denos lo que dice! ¡Salud! Por si me les voy ahora mismo ¡Salud! No te preocupes, arbolito Vas a ver que te vas a ver más lindo que nunca No me tardo No, pues bienvenida, madamita, no, acá todos sí andamos bien perdidos Perdonaras que no hayamos barrido, pero pásale a lo barrido, aunque ni barrido ni trapeado esté Don't worry, Santa Claus is coming to town ¿Por qué acá con o sin Santa Claus? La madamita será a pasarle bien, porque para eso estamos nosotros, que no raza No, acá no celebramos nada que tenga que ver con la Navidad Yo también me enteré de que Santa Claus no existe ¿A ti qué te importa que yo me quede sola? Te diré algo, Jessy Si tú quieres creer en Santa Claus Entonces existirá Seguro con esto te encuentras a ti misma Y al cosmos nuestro guía ¿Y tú por qué dejaste de creer en Santa Claus? Y magia cada Navidad Aquel Santa Claus que bajaba sonriente Pero nadie le pudo mirar Habrá que creer Habrá que creer En Cristo, en la paz